Señor, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por darnos la entrevista. El día de hoy, pues, está en la ciudad de Chilpancingo, con mucho trabajo atendiendo, pues, muchas, pues, entrevistas. Y que, pues, la verdad, con todo respeto, quisiéramos aprovechar de la extensa agenda que lleva ahorita, pues, nos estamos dando cuenta que, pues, la Sabor de su organización ha ido dando paz y tranquilidad a muchos municipios. Para no robar la entrevista, quisiera que nos platicara que también ha sido aceptada y rechazada. Tenemos aquí, pues, cerca de Chilpancingo, pues, un municipio más que está sumando y actualmente lo están pidiendo las ciudadanas de Chilpancingo. Quisiera que nos platicara cómo está resolviendo esto. Bueno, creo que el sistema está dando solución a muchos conflictos. Por eso le pedimos el apoyo a la Universidad Autónoma de Guerrero, que sea una encuesta. Nosotros el día del lunes entregamos la encuesta que hizo la Universidad, lo positivo y lo negativo. Lo negativo, eso nos va a obligar a revisar lo que está mal para perfeccionar, ¿no? Porque también hay que entender que los ciudadanos están haciendo una actividad que no se prepararon para hacerlo. Pero ante esta ola de inseguridad y todo este proceso que estamos viviendo de crisis, es muy importante que los ciudadanos hayan subido un papel muy importante porque nadie lo va a hacer si no son ellos, ¿no? Segundo, creo que no nomás es un tema de seguridad, sino es la reconstrucción también del tejido social. Y eso se requiere de muchas reuniones, de mucho diálogo con los ciudadanos para que encontremos una salida pacífica a un proceso que se está fortaleciendo en Guerrero. Y tercero, estamos también platicando con la Comisión de Derechos Humanos para que empecemos a dar talleres de Derechos Humanos en toda la zona. También Derechos Humanos que se coordinen con la Estatalia Nacional y la Comisión Interamericana para que hoy...